Tenías el don de convencerme y yo de enredarme en tu piel Sabía que la intuición no me fallaba, pero no hice caso ni escuché Y quise tapar el sol con un dedo, convencerme de que todo estaba bien Vivía en tu mundo de mentiras, me conformabas y te besaba después Y aún me dura la resaca de tus besos, de tus labios tatuándome la piel Los tequielos que escondidas me robabas, las mentiras que me contabas después Y aunque nunca me lo digas, yo sé que tú también Y quise tapar el sol con un dedo, convencerme de que todo estaba bien Vivía en tu mundo de mentiras, no hay más ciego que el que no lo quiere ver Y yo haciendo preguntas, tú sembrando dudas, y tú con las respuestas, yo con mil porqués Me dejaste con las ganas de saber qué pasaría, me quedé sin saber Y aún me dura la resaca de tus besos, de tus labios tatuándome la piel Los tequielos que escondidas me robabas, las mentiras que me contabas después Y aunque nunca me lo digas, yo sé que... Que aunque pase el tiempo, aún yo sigo ahí Lo supe desde el día en que te conocí Y por mucho que lo niegues, tu mirada no sabe mentir Y aún me dura la resaca de tus besos, de tus labios tatuándome la piel Los tequielos que escondidas me robabas, las mentiras que me contabas después Y aunque nunca me lo digas, yo sé que... Tú también Y aún me dura la resaca de tus labios tatuándome la piel